no sé quién sabe yo pero me cago en me cago en tu vida a la macho venga me joder macho no sé que no va bien la partida no va bien no va no va no porque están los espartanos de azul macho que son como unas malas bestias pero no 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 muy bien muy bien oye me estáis dando me estáis dando hola pichones que tal estáis bienvenidos a un nuevo gameplay continuamos con los juegos de steam y echamos otra partida al chivalry este jueguecito que me gusta tanto que la verdad es que te echas unas risas brutales es un juego anti estrés pero 100% eh así que nada chicos espero que os guste el gameplay de hoy ya sabéis que siempre os digo una tontería antes de empezar esta vez deciros es una pregunta si comes mucho fuet te pones fuete venga pichones empezamos no 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 Me han cortado un brazo Porque tienes que ir bloqueando a los demás Voy detrás de perraca Perraca Ahí va la izquierda, izquierda Duque Quieto, quieto Quieto Qué malo tan ninja de un golpe Eso que te ha hecho el amor Ah mira, ahora sí que llevo el torete Llevo el torete Joder, no sé quién eres pero te acaban de pegar la reventada del siglo Uy, wow Acabo de descubrir que si me ha tenido una apretada a la F y me hagas una patada más fuerte por lo visto ¿Lo habéis oído? ¿Hala? Me ha tenido una apretada a la F Vale, la patada vamos ¿Eso he leído? No ¿Qué te digo? Protégete ¡Bah! Vamos, espartanos ¿Pero qué me estáis haciendo, espartanos? ¿Qué me estáis haciendo? Quita la misma vida Vale Esta espadita ¿Qué espada lleváis vosotros? ¿La tercera? Sí Yo sí Yo la primera Yo la primera Más rápido ¿Quién me ha matado? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Puta Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía va a tirar la lanza y al primero que caiga me da igual que me quemó que me quemó que me quemó que me quemó que me mata el puto esparro de los cojones macho pero que me estás contando que me matan hasta los piratas a la macho venga a ver joder macho no sé que no va bien la partida no va bien no va no va no porque están los espartanos de azul macho que son como unas malas bestias muy bien muy bien oye me estáis dando me estáis notando que me habéis metido por tu otro yo que estábamos a la narices de ahí de ahí he dicho voy a matar a un compañero he visto que no podía ir que va a vayas a doblan tan mia y otra doblan en su pie bien esto es por el equipo mucho de verdad y vaya 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 panda vaya panda trae de los putos azules macho lo dicho con los azules y homosexuales y con la venta la carventa la venta la explosión de los explosiones a la cabeza mira el samurái que no se entera mira como se esconde Suscríbete, dale al botoncito, no te cuesta nada Os dejo también mis redes sociales para que me sigáis Hasta luego pichones